Estamos en la presentación del disco de Mario Jefferson, ya han venido sus amigos a apoyarle. Venga, contadme, ¿cuál es la canción que os gusta más de Mario? A mí me gusta Disaster. ¿Y por aquí David? Imposibles, Imposibles me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es así más baladita, bonita. Sí, me gusta más la voz de Mario ahí, más suavecita y la verdad que la letra también es una pasada y me identifico mucho con la canción. Bueno, y hablando ya de vosotros, yo sé que Javi hace poquito ha estrenado un videoclip, un single, cuéntanos de qué va, cómo se llama. Se llama Ya no te puedo olvidar, tiene una semanita o así el videoclip, lo grabé en Alicante en las playas y bueno, la verdad que estoy muy emocionado porque están subiendo las visitas ahí que no me lo esperaba. Pues como tiene que ser, ¿no? Sí, pero después de tanto tiempo un poco yo para ello y estoy feliz, la verdad muy contento. Ya no te puedo olvidar, tenéis que escucharla y a ver si me ponéis pronto, ¿no? Hombre, yo ahora mismo soy igual señor Happy y a ver qué opina. Pues señor Happy, yo soy muy happy, así que a ver si me pone pronto. Bueno, y por aquí David, reedición prontito, me han contado, ¿no? El 10 de diciembre sale ya y bueno, estamos con el nuevo videoclip también, un brindillo falle, que además va a molar un montón y nos lo hemos currado muchísimo. Creo que va a ser épico el videoclip, va a gustar mucho. ¿He visto ahí alguna foto corriendo, puede ser? Salimos demógrafos en Londres y es una pasada, sale una especie de alienígena, bueno ya veréis, una historia de extraterrestres y tal. Bueno, ayer estuvimos en Viral y vimos vuestra banda sonora muy chula también. También iremos a la presentación de Viral la semana que viene creo que es, a uno de los estrenos. Y por ahí estaremos también con Lucas Figueroa, que es un crack y bueno, nos ha dado la oportunidad también de colaborar con él y todo en la película, así que súper contento. Bueno chicos, pues encantada de veros, luego nos vemos cantando todas las canciones del disco de Mario. Disfrutad y os seguiremos también a vosotros la pista. Un saludo para Happy FM. Un beso a todos los amigos de Happy FM. Hasta pronto. ¡Gracias!